Y que pasa chablaria, bienvenidos a nuevo y bienvenidos a nuevo episodio de Mundo Carrera Miembros Y vamos a continuar un episodio más en octubre Estamos ya de 2019, vale, en esta segunda temporada Y bueno, pues tenemos fichajes, ventas, que hacer Bueno, fichajes realmente no, o si, no se Tenemos algunos jugadores ya por aquí metidos en preselección, vale, jugadores que acaban contrato Los meto porque es que si no, después, cuando llegue enero El red global de traspasos te empieza a aparecer jugadores a los que le quedan un año y medio de contrato Y claro, molesta Por eso he metido jugadores aquí que acaban contrato En este final de temporada, vaya Cuando acaba esta temporada y es por eso que, bueno, los tengo ya por ahí por el centro de traspasos preparados Ya sabéis, típicos jugadores que acaban contrato en la segunda temporada Hazard, De Gea, Finkin Y algunos jóvenes que pueden ser muy interesantes, ya lo habéis visto por ahí Rashford, Silla y alguno más También tenemos por ahí algunos jugadores en trámite de vender Douglas Luiz Hay otro más, bueno, ya lo veremos a lo largo del episodio Tenemos, para empezar No sé qué eliminatoria es, octavos Octavos de la Carabao Cup, vale, de la Copa de la Liga Bueno, contra United Derby de Manchester En Old Trafford Va a acabar mal Es muy probable que acabe mal Y después de eso tendremos, bueno, Liga, Champions, ya sabéis, ¿no? Tenemos hoy partidos importantes de Premier, bueno, Everton Liverpool El Leicester no creo que lleguemos, queda bastante lejos Vamos allá, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos este derby de Manchester El equipo titular está, bueno, pues Un poco tocado Está un poco tocado, no nos vamos a engañar Pero vamos a confiar, ¿vale? Vamos a confiar en que son capaces de ganar este partido De eliminar al Manchester y de meternos en cuartos No hay quien se lo crea, ¿verdad? No, no hay quien se lo crea Poco va de penalti No, no hay quien se lo crea Yo lo he dicho, pero no, no me lo estaba creyendo No, no me lo estaba creyendo, tío Poco va de penalti que hace el primero Y esto, pues no tiene pinta de que lo vayamos a remontar No tiene pinta Vamos a ver si aparece Kane, De Bruyne Sterling, mira, pues Sterling aparece Y Alexis en el 88, claro que sí Claro que sí, claro que sí Conseguimos empatar en el 81 Para que Alexis coja y marque en el 88 Me parece maravilloso Tremendo Con el empate que habría pasado Pues no tengo claro si prórroga o directamente penaltis Yo creo que es prórroga Y en prórroga seguramente habríamos perdido Pero por lo menos habríamos tenido la prórroga No que Alexis se ha marcado en el 88 Y nos ha quitado eso Lo bueno que los jugadores me van a llegar más descansados en el siguiente partido Lo malo que en total En el siguiente partido me van a jugar los suplentes Así que me daba igual el cansancio Douglas Luis 17 millones y medio, es una buena venta Es una buena venta del jugador que en la primera temporada estaba cedido Y que no nos servía de nada En esta segunda Me ha parecido ver Vamos a ver ahora las noticias Vamos a ver ahora las noticias Que me han parecido leer algo feo de Fabián Bueno, Robinson Robinson aquí está lo suyo Grimsau también son jugadores que no se van a ir No, no se van a ir No se van a ir Yo voy a aceptar Y algún día confío en que se irán Pero queda lejos O al menos eso creo Y me gustaría ver la noticia de Fabián Me ha parecido ver el fracaso del recién llegado Sí, sí, sí Efectivamente el fracaso del recién llegado ¿Qué pasa? Que Fabián no... Bueno, no sé Forma mala O sea, a Fabián le pasa algo A Fabián no está haciéndolo bien No está haciéndolo bien Preguntan que si el City echa de menos a la Port No, nosotros no echamos de menos a la Port Porque tenemos un jugador que mejor que él Que es Pulibali La cosa es que de momento Bueno, en la Copa Pues hemos tenido mala suerte Si nos hubiese tocado en casa Habríamos eliminado a United Pero nos ha tocado fuera Vamos contra el Everton Vamos con los suplentes Porque después hay Champions, claro Y... ¿Cómo estamos en la Champions? La verdad es que no lo recuerdo Creo que vamos bien A ver, vamos bien Pero quedan todavía tres jornadas Todavía no podemos tirar de suplentes en la Champions ¿No? Creo que hay que ir con el equipo titular ¿No? Siempre que sea posible Y para la Champions pues tiene que ser posible Vamos con los suplentes contra el Everton Esto va a acabar mal Solo espero que no me metan mucho de ventaja Ya creo que me tiene el Liverpool Creo que es el líder ahora Me tiene tres de ventaja Por favor, vamos a empatar por lo menos Para que no me metan seis de ventaja Empatemos el partido por lo menos Entiendo que estamos con los suplentes Que el juego cuando va con los suplentes fuera de casa Pues normalmente te hace perder Pero vamos a intentar empatar por lo menos Fabián hace el empate Fabián, el que tan mal estaba Hace el empate Y bueno, por lo menos no perdemos No se puede considerar bueno un empate Contra el Everton Pero bueno, las condiciones son las que son Fuera de casa Con los suplentes Habrá que aceptarlo Por lo menos eso No es una derrota Y por lo menos no se va a poner a seis el Liverpool Como mucho se pondrá a cinco Que tampoco es que haya alguna gran diferencia Pero bueno Lesionado Gabriel Jesús un par de días Vale, no debería ser importante No estará para jugar contra Galatasar y de titular Pero tampoco lo iba a hacer Oferta por Emmecha Vale, Emmecha que Otro de estos que no se van Efectivamente Pues nada, pues tenemos bastantes jugadores Estos que no se van Ya agradecería Que se fuesen del equipo La verdad Porque si no va a llegar el momento Es que los eche Grinshaw se va Un aplauso para Grinshaw Un aplauso No sé cuántas ofertas ha recibido Esta temporada mínimo tres Y en total yo diría que unas diez Sin exagerar Yo diría que ha recibido este jugador Unas diez ofertas Antes de irse Pero por fin se va Lo agradezco Disquerud Venga, adiós Ni te voy a negociar ni nada Disquerud O como se pronuncie Adiós Bueno, adiós Veremos si decide irse Veremos Vamos contra el Galatasaray Vale, ahora mismo está tercero del grupo Nosotros primeros Y es un partido En caso es un partido Que estamos obligados a ganar Si queremos Llegar como primeros a octavos Vamos Con nuestro once Vamos sin Sin Sané, tío Sané A ver cuando se recupera Sería importante ir recuperándolo ya Vamos con el equipo titular en casa Creo que es un partido que se debe ganar Juega Dembélé en Galatasaray ¿Qué Dembélé es ese? Dembélé hay muchos, eh ¿Será Musa Dembélé? Hombre, Usman Dembélé no creo que sea Aunque está jugando en la posición de extremo derecho ¿No? Parece Extremo derecho o MD o algo de eso Bueno, Sterling ha hecho el primero Y en el segundo Akbaba A los dos minutos de salida al campo Ha marcado para Galatasaray Y Sterling que hace el tercero 3-1 Ganamos al Galatasaray Sumamos tres puntos más En esta fase de grupos Tres grupos que Tres puntos, perdón Que Creo que además nos clasifican, ¿no? Porque ya Galatasaray estaba con tres puntos Si no me equivoco Nosotros con siete Nos deja ahora tres diez Siete de ventaja Y queda seis en juego Así que en principio Deberíamos estar clasificados Para octavos Ahora solo queda rematarlo Y acabar líderes Irlanda no No me termina de interesar Y Bélgica hasta el 25 de noviembre No sé qué estamos A ocho Se me va a olvidar Se me va a olvidar La verdad Voy a intentar acordarme Voy a intentar acordarme De que si no me llega la otra Pues aceptarla de Bélgica Pero Tiene pinta de que De que se me va a olvidar Tenemos partido ahora Contra el West Ham Después hay Hay un parón de selecciones Pues mira Suplentes Mira que habéis mejorado Porque el equipo suplentes Mucho mejor esta temporada Que el anterior Pero antes No sé Han empatado contra el Everton Iba a decir Voy a poner a los titulares Porque no me confío Era mi idea Os juro que mi idea Era poner a los titulares Me he equivocado Pensaba que estaban puestos Los titulares No Están los suplentes De momento ganan Con el gol de Gabriel Jesús Vale Son hasta el segundo Vale Gracias Vale No confiaba Mira suplentes Voy a ser sincero No confiaba en vosotros Iban a jugar los titulares Pero me he equivocado Y habéis cumplido Habéis cumplido Y bien Y bien Porque es un 3-0 Es un 4-0 Vale Igual me tengo que empezar A fiar un poco más 4-0 Vale Me voy a fiar un poco más Me voy a fiar un poco más Porque es que realmente Es un 11 muy potente El suplente De hecho Lo he mejorado bastante Como decía antes En esta segunda temporada Y se ha demostrado ahora 4-0 al West Ham Que West Ham No es un equipo que No es un equipo de la mitad baja Es un equipo que Tiene sus cositas Y Puede Entrar más o menos Dentro de la lucha por Europa Bueno Esto no me interesa Oferta de cesión Por SOM Del Olympique de Lyon Por cierto La cláusula de SOM Se ha quedado bajísima Pero bueno Entre nadie la pague No hay No hay problema Se me ha caído Se me ha caído aquí algo Vale Eh Diskerud Diskerud ¿Qué pasa? Ah Que ha rechazado irse Al Basak seguir Pues No sé Acepta irte A Al Udinese Por favor Se agradecería Recuperado Sané Gracias Y en Mecha Que no se va Hay jugadores que 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 me calientan Hay jugadores que me calientan Como es el caso de En Mecha Era el caso de Grinshaw Es el caso de Robinson Hay jugadores que Que calientan Vamos a quitar de aquí Pues Balotelli Vamos a quitar Balotelli Marez que ya vuelve Al once suplente Sané al titular Los cambios ya Se acaba de recuperar Pero todavía queda Creo una semana Hasta el partido De Liverpool Así que Se terminará De recuperar Sterling Vuelve a la derecha Sané Entra a la izquierda Y con esto lo tenemos O sea Todo listo Para el partido Contra el Liverpool Va a ser partido gordo Va a ser partido gordo Sin duda Por cierto Se me ha olvidado Mirar el partido Para jugar hoy Podría haber jugado Bueno El Everton Realmente es un equipo Potente Tenemos al Brighton Por aquí en casa Bormuz El Bormuz Va a ser seguramente El rival de hoy Si supongo Al partido del Bormuz Si Llegamos de sobra Vale Olimpig de León Acepta que sea una cesión A corto plazo Pues adiós Bueno adiós Ahora queda que el jugador Acepte Que hay veces que rechaza Vale Son podéis Excedido Olimpig de León Es un buen equipo Vale que irse No creo que sea titular Pero Si un suplente Con bastantes Minutos Aquí reserva Con la lesión De De Sané Estaba teniendo Bastantes minutos Pero se acaba de recuperar Y va a volver a A no jugar Prácticamente Tenemos aquí Entrenamientos libres Pero No tengo jugadores Que entrenar realmente Voy a entrenar a este Billy Cook No sé cómo iría De potencial Billy Cook Pero Ahora va a salir Grimshaw Nos vamos a quedar Solo con dos porteros No está de más Que entrenemos a este jugador Que quizá Suba al primer equipo De hecho Cuando suba 60 de media Vamos a mirarlo En filial A ver qué potencial Más o menos tiene Y lo subiremos Al primer equipo A ver cómo Queda Y si puede ser interesante Como tercer portero Bueno como tercer portero Realmente será interesante Seguro El PSG Se quiere llevar Arreglar 20 millones de cláusulas Es lo que pasa Con estos jugadores jóvenes Que se fichan Los jugadores jóvenes Se les ponen una cláusula Y claro Esa cláusula Se queda muy baja Es el caso ahora de De Reguilón Es el caso de Song Que hemos visto antes Este informe ha venido Pero flojo no Lo siguiente ¿Sabes? Voy a echar a los que tengan Menos de 80 Y los que tengan Más de 80 Pero no lleguen a 85 Los voy a dejar por aquí A ver si Hay suerte y crecen Y si no Pues no los ficharé Ya está Y Reguilón Vamos a guardar la partida ¿Vale? Para negociar ese contrato Ya sabéis que Bueno pues Hay veces que hay cosas reales En las negociaciones Y es por eso que es necesario guardar Porque ahora Cabe la posibilidad De que yo le ofrezca A Reguilón Más de lo que está cobrando Y me rechace Porque crea que es poco Por eso vamos a asegurar Reguilón 20 millones Quiere pagar de cláusula 19 de valor Claro Es que Se ha quedado bastante bajo Y tiene 5 años de contrato No tengo necesidad de renovarlo Pero si no lo renuevo Se ve el PSG Y no queremos eso Reguilón Más años de contrato No creo que pueda ponerle Relevancia ocasional Está bien que acepte eso A ver si se queja menos 5 años de contrato Renueva por uno más Supongo No creo que Yo creo que solo está renovando Por un año Y cláusula Vamos a ver cuánto Me pone el juego Yo siempre pongo de más ¿Vale? Para que ya el juego Me ponga Menos una indicación 52 millones 55 55 cuela Sí 55 cuela Pues ahí ya está 55 millones Se la pasa de 20 a 55 Es una subida importante Y ahora el sueldo Claro Aquí ya entramos en problemas ¿No? Cobras 66 Te voy a poner 80 Yo creo que 80 está bien ¿No? Cobras 66 Te pongo 80 Está bien Está bien He pegado aquí Una pequeña subidita Vale Por lo menos no rechazan ¿Vale? Yo no tengo problema En pagarte 94 Si te puedo pagar menos Mejor ¿No? Pero No tengo problema En pagar 94 La cosa es Negociar Te he bajado solo 4.000 Me molesta Que Que Vuelvas a pedir lo mismo Te voy a bajar 92 sí Un término medio Vale Pues 92.000 Va a cobrarme Elon Y no renueva por nada Vale Se queda con lo que tiene Si lo renuevas a partir de enero Creo que sí te cuenta un año más Si lo hubiese renovado en enero Habría firmado Y tendría ahora mismo 5 años y 8 meses Creo que Bueno 5 años y 6 meses ¿No? En ese caso Creo que Creo que sí Creo que funciona así A partir de enero Si tendría 6 años realmente de contrato Bueno O lo que queda de esa temporada Y otros 5 Pero Haberlo firmado ahora No lo tiene Vale Oferta de Bélgica Vale Esto es el recordatorio Vamos a aceptar No ha llegado una oferta de Inglaterra Bélgica Pues bueno Pues es una buena selección Tenemos algún jugador belga en plantilla De Derwin No sé si Alguno más Tenemos algún jugador belga Además de Derwin Estoy comprobando No Nosotros tenemos a Derwin Pues igual a partir de ahora Tenemos que fichar más belgas No lo sé Hazard seguramente llegue Hazard seguramente llegue Así que ahí entra ya Uno de los belgas Vale Partido contra el Liverpool Ojo porque nos estamos jugando Una parte importante de la Premier League Es un enfrentamiento directo Entre el primero Y nosotros Que estamos ahora mismo terceros Nos saca 3 puntos Si perdemos El Liverpool se pone a 6 Y por mucho que solo sean 13 jornadas Estaríamos hablando ya De una distancia importante 6 puntos No es fácil De remontar ¿Tenemos algo después de esto? Después de esto hay Champions Vale hay Champions Pero Spartak y Olympique de Lyon Han empatado Lo que deja el Olympique de Lyon A 5 puntos A falta de 6 por jugarse Ganando la última jornada Que diría que es en casa Contra el Olympique de Lyon Y ya Ah no pues es fuera Ah que contra el Spartak Ahora es en casa Espérate que no vayamos con los suplentes Espérate que no vayamos con los suplentes Otra vez Spartak No lo descarto Pero para nada Para nada Vale vamos contra el Liverpool Venga Liverpool Manchester City Y vamos Vamos a este partido De la Premier League En Anfield Entre Los dos mejores equipos De Inglaterra A día de hoy A día de hoy Son los dos mejores equipos De Inglaterra Van Dijk Que ha marcado el primero Roberto Firmino Se ha lesionado Y Harry Kane ha empatado Vale muy bien Muy bien Joe Gómez expulsado El Liverpool con 10 Es el momento Es el momento de ganar Con otro gol de Harry Kane Y es el momento De colocarnos como mínimo Colíderes Perfecto Victoria en Anfield 1-2 con doblete de Harry Kane El fichaje más clave de la temporada Que de momento Nos coloca como colíderes O bueno no Porque puede ser que Tottenham haya ganado Tottenham estaba por encima de nosotros Si Tottenham ha ganado Es líder de Tottenham Nosotros seríamos Seríamos segundos O terceros Puede que seríamos en la misma posición Pero habiendo recortado Tres puntos al Liverpool Y eso sí Es importante Bien puesto en el club No me interesa No me interesa Y partido contra la Esparta ¿Cómo está el equipo titular? ¿Pueden jugar los suplentes? Vamos a verlo Vamos a verlo todo eso ahora Vamos a ver Brighton Después del Brighton Tenemos una semana libre Y el partido del Brighton Vemos en casa Vale Hay que ir sabiendo datos Eh... Datos El equipo No está en las mejores condiciones Datos Estamos prácticamente clasificados Y como primeros Datos Eh... Un empate Nos deja con 6 puntos en ventaja Con el Olympique de León Lo que haría que Solo Quedase segundo En caso de que Yo empate ahora O pierda Y el Olympique de León Gane los dos partidos que tiene Uno de ellos fuera Que está jugando ahora mismo Contra Galatasaray Y que está ganando ya Vale 2 a 0 Adiós Adiós vale Vamos a dejar de hacer Suposiciones Porque somos líderes A ver que Es un partido de Champions y tal Pero a ver Que se es parte de Moscú ¿Sabes? A ver Tampoco hace falta humillar ¿Sabes? Mare es el primero A ver Jesús Después Mare es otra vez Rabiot Y Son Ha cerrado La goleada 5-0 Podría haber sido perfectamente Un 6-0 Porque Han quedado 20 minutos Después de ese quinto gol Y aquí tenemos lo que decía Podríamos haber sido Perfectamente primeros Pues no Seguimos terceros Exactamente igual que estábamos Pero habiendo recortado Tres puntos al Liverpool Que eso sí que es importante Pues nada Pues en cuanto a posición Igual En cuanto a puntos Mejor Claramente Pues ahora Seguimos necesitando fallos Fallos del Liverpool Fallos del Tottenham Ya sabéis que en la Premier League No es En los criterios de clasificación No son como en la Liga Española En la Liga Española Yo ahora mismo estaría segundo ¿Vale? Porque lo primero que cuenta Después de los puntos Es el gol a verás particular Entre quitos En la Premier League Si no me equivoco Lo que cuenta primero Es el gol a verás general De hecho Gol a verás particular Yo creo que ni siquiera lo cuenta Entonces en ese gol a verás general Yo ahora mismo tengo un más 13 El Liverpool tiene un más 17 Es por eso que el Liverpool Está segundo Y yo estoy tercero En la Liga Española Yo sería segundo En la Premier sería tercero Sería y soy tercero Vale Todo aclarado Todo dicho Vamos al partido De la de Brighton Cosa que por cierto Me parece mejor Lo de la Liga Española Mira que la Liga Española A mí me gusta un poco En todos estos temas ¿No? Considero que la Premier League Está muy por encima Pero mira En esto Tengo que decir Que la Liga Española Para mí está por encima Me parece mejor Cómo está la Liga Española Oye En caso de empate a puntos Pues que se tengan en cuenta Los enfrentamientos directos Entre esos equipos ¿No? Para mí Es lo que se debería contar En esos casos Pero bueno Tampoco se puede decir Que a la Premier League Le vaya mal Vamos contra el Brighton ¿Vale? Tenemos una semana Ahora de descanso El equipo ha descansado Así que El equipo ha descansado Y va a tener descanso Por favor Goleado al Brighton Los suplentes han goleado En Champions Tío Que no es ninguna tontería Goleado vosotros ahora Es que hay que decir Que hemos ganado 5-0 al Spartak Con los suplentes Estoy seguro De que con los titulares No habríamos marcado tantos Ni de coña Bueno Está bien marcado En el minuto 1 Oye Un segundo gol Así para Para darnos tranquilidad Estaría bastante bien Estaría bastante bien Ojo 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 No aguantéis eso hasta el final Por favor No aguantéis eso hasta el final Porque me va a dar algo 2-0 2-0 2-0 En el 88 El 2-0 El Liverpool se deja puntos En Tudemano Vale Ya estamos segundos Ya por lo menos Hemos subido un puesto Cook Vamos a echarle un ojo a Cook 60 de media Podría subir a primer equipo Para ser tercer portero De hecho Aunque Grinsa O este todavía en plantilla Cook es mejor Es que hay jugadores del filial Tío De los filiales de los equipos Que son peores Que los que puede sacarlo De la cantera Tío Es increíble Portero Tenemos aquí Billy Cook No es el mejor Billy Cook En cuanto a potencial Vamos a subirlo Igual tiene toda una joven promesa Podría llegar a tener 86 Por favor No me decepciones Billy Vale Vamos a apuntar por aquí Vamos a anotar Demuestra tener gran potencial ¿Por qué lo anotas? Pues porque Porque tengo un informe ahí De plantilla Ya lo sabéis muchos Y está bien saber La potencial de los jugadores Bueno Este lo vamos a poner Cedible No está Podría ser peor Podría haber sido peor Y podría ser mejor también 7 días de lesión Para Carabajal Se pierde Bueno No sé que se pierde Algo importante Diría que no Nos queda un partido de Champions Somos ya primeros Así que Vamos a ir con los suplentes Otra vez Sé que en la Champions La competencia es más importante Pero si estamos lesificados Como primeros Tampoco vamos a hacer tontos Nos estamos jugando a la Premier No somos primeros en Premier Y si podemos ir con los titulares A los partidos de Premier Pues vamos a ir Este de Gormuz Lo vamos a jugar ahora Va a quedar el vídeo largo Lo sé Y después del Olympique de Lyon No sé que tendremos Pero Es posible que vayamos Con los titulares Tenemos Westbrom en casa Tenemos a Leeds fuera Vamos a ir contra Westbrom Con los titulares Este de Leeds Bueno esto ya estoy hablando Del siguiente episodio Este de Leeds Puede ser que lo juguemos Ya que es fuera de casa y tal Ya veremos Vale ya veremos eso En el siguiente episodio Como lo Administramos Vamos a ir ahora Al partido contra el Bormuz Vale va a ser el último De este episodio Va a ser el partido jugado De este episodio Vamos a ir con los titulares Porque Porque no Porque no Contra la Olympique de Lyon No nos jugamos absolutamente nada Así que iremos con los suplentes Y vamos allá Carvajal está un poco tocado Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Pero tampoco voy a poner a Alexandrar ¿No? ¿Tenemos algún jugador por ahí? Reguilón ahora mismo está como reserva ¿No? Pues Reguilón Pues Reguilón va a jugar De la tercera derecha Ahí está Vamos al partido contra el Bormuz En el Vitality Stadium Jornada 14 o 15 de liga Vamos a por el liderato A ver si a Tottenham pierde Vitality Stadium Bormuz Manchester City Vamos a por esta Jornada 14 o 15 de liga Por ahí andará Vamos a por la victoria ¿Qué es eso? Es gol Sí, es gol Ha sido un poco raro Ha sacado de puerta en corto Le he presionado con Kane Me la he llevado Después el tiro de Kane Ha sido lamentable El primero Es por 3 no lo han cogido segura Y el rebote Lo ha conseguido marcar Kane Ha sido una jugada Bastante rara Pues toma gol Pues toma gol Muy bien Muy bien Gol de Bormuz Para empatar Muy bien Pues acaba la primera parte Vamos a empate Vamos a empate Porque bueno La jugada esa Pues la verdad es que no sé No tenía defensas ahí Para taparle el tiro Me ha marcado gol el Bormuz Y se ha encerrado La verdad Está muy encerrado el equipo Y está costando crear ocasiones Toma parada de Begovic Claro que sí Vamos Vamos Tío Joder Lo que ha costado Lo que ha costado Marcarle un gol Al Bormuz Que ahora saldrá Ahora saldrá de la cueva Y espérate que no me marque Un gol de Saki O un gol de estos De 3 pases de primera Y un tiro de 30 metros A ver Toma golazo de Rabiot Venga 1-3 tío Vamos Se acabó el partido Ganamos 1-3 Al Bormuz Y menos mal Y menos mal Porque vaya tela Hemos marcado Ya muy avanzado el partido Rabiot hombre del partido Ha estado bien rabiot Yo no he dado la asistencia Sí Ha sido el que ha dado la asistencia A Harry Kane Y ha sido el que ha marcado el tercero Que ya ha sentenciado Definitivamente el partido 1-3 Victoria fuera de casa Un partido bastante difícil De jugar Ganamos Y con esto Dejamos En el episodio de hoy Vamos a ver si Si hubiese algún mensaje Alguna oferta O algo Tenemos un mensaje Que será rueda de prensa Y con esto Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!